Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rinosaurios al alcance de todos y bueno en este nuevo tutorial vamos a ver lo que es la animación de este par de elementos listo son unos engranajes rectos listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este archivo se encuentra en la descripción del video para que lo puedan descargar voy a seleccionar las curvas ver aquí es select de sostenido y select curves yo aquí tengo el comando ya lo seleccionó y lo que hago es ocultar listo entonces que hago primero voy a mí aquí bongo sign line para que aparezca lo que viene siendo la línea de tiempo voy aquí a bongo animation manager listo para que aparezcan los elementos que voy animando y voy aquí a sacar las propiedades de mis elementos de todo lo que tengo en reino en general listo voy a seleccionar aquí el el engranaje pequeño listo entonces voy a coger aquí y a mover el slider es decir esta barra que tengo aquí listo voy a moverlo hasta 100 listo doy click aquí en animate listo y ahora vamos a ir aquí switch to retake mode listo para poder rotar y que esa sea la animación listo entonces vamos a ver si es aquí no no es en el eje y entonces vamos a ir aquí colocar 0 creo que es en el eje z listo perfecto es en el eje z listo vamos a colocar en el light y que sea 360 listo perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de animar objetos seleccionados listo entonces vamos a renombrar lo que estoy enciendo estos elementos doy clic aquí derecho le digo rename que lo voy a colocar pequeño aquí lo voy a colocar grande listo enter y ahora voy a bongo listo que frené dictó listo tengo este objeto aquí y tengo que añadirle lo que viene siendo ahora la el giro entonces este me imagino que también es 360 listo listo bueno en este caso no viene siendo aquí sino acá 0 360 entonces aquí ya listo entonces bueno vemos lo siguiente aquí si yo me voy aquí hasta acá miren el sentido del giro del giro de mi peñón pequeño listo y me engranaje pequeño entonces que hacemos vamos aquí hasta 100 seleccionamos el objeto y vamos a quedarle menos 360 listo entonces ahora ven ustedes que el movimiento si concuerda listo se intersectan ahí pero si concuerda listo entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a ir aquí voy aquí al al bongo keyframe edicto selecciono aquí en rotate Z listo digo que es sobre expression information escojo combinado weight 100 listo y la expresión que voy a usar aquí va a ser numeral pequeño es decir que lo que voy a hacer con respecto al peñón pequeño la rotación va a ser en Z y el numeral lo voy a multiplicar por el el número de dientes del pequeño y el grande listo entonces 8 dividido 18 8 dividido 18 y le doy entra listo listo entonces bueno aquí tengo que hacer lo siguiente tengo que darle E menos aquí para que se invierta el giro que tengo en este momento listo y ahí automáticamente ven ustedes que por la expresión que tengo ya ambos elementos se por decirlo así transfieren el movimiento de la manera que es listo entonces ya ven ustedes aquí es un elemento como les digo es muy sencillo muy muy sencillo y da un muy buen resultado listo entonces así es el uso de las expresiones en rino para lo que viene siendo este tipo de elementos que animemos listo bueno como siempre les hago una invitación a que se suscriban a mi canal en youtube y a que visiten lo que viene siendo el el blog listo y todos los sitios que se encuentran relacionados con rinoceros listo espero que les haya gustado yo soy Santiago Salazar este fue un nuevo capítulo de rinoceros al alcance de todos gracias gracias